Los hombres de negro Vio, con lente Cerrá, cerrá Cerrá, cerrá Cerrá, cerrá Cerrá, cerrá Venite, venite Oye que ya está aquí Otro lente, otro lente, otro lente Pero habían unos de mariposa Es que vamos a hacer Levantala, levantala, levantala Estamos haciendo un experimento social Porque esto, esto Aunque sea esto Unos oscuros había por aquí No, ve eso, póngase usted Es que estamos ¿Y eso no es de acá? No, no, no ¿Quién anda maquillado? Usted Anda maquillado No anda Es que vamos a ver ¿Qué nos dicen? La envidia, los carcoms Ah va, entonces es mejor que grabe chugel Que le de eso a los chiquillos Porque ellos son de mujer Nosotros salimos aquí Y el que salga por ahí grabando Ah, ¿por qué? Es que mira, ve Como nosotros ya los podemos Cuando nos vean así todos plantosos Con lente Nos van a empezar a cavar Vos saliste por acá Pero así de escuelita Y por donde están los pollos Solo grabas así de esquinita Solo para ver que nos dicen Va, que asustos ya Va, pero espérate Pero espérate ¿Está bien, no? Va, a meses Vos salís, no nos vamos a salir después Ah, va Pero te quedás ahí Pero te quedás ahí por la puertecita Todo está ahí ¿Por qué está mal que decirle a la vista, hombre? Llevar a la escondida Llevar a la escondida Todos están, ve Ya viste Llevar a la escondida Como escondida No No, no, pero No, primero Primero Ahí voy a salir de solo Sí, sí, sí Cuando ya está Dele, viejo Dele, viejo Dele, viejo Dele, viejo Dele, viejo ¿Qué pasa, hombre? Bien, viejo Uno Ya No Papi Papi Papi, ¿qué estás? ¿Qué? ¿Qué habláis? ¿Pero qué es eso? Mira, aguante, ve Ve ¿Y por qué no critican, hombre? ¿Qué? La cuestión es, mire Ir de sete No ir a ser ridículo Tampoco No, esos novederos No, esos novederos Sí, no son ellos No, eso sí, mire Eso sí Eso se ve bien No, hombre No, hombre No, me lo roban El mismo No, hombre Esta se ve bien No, mentira No, mentira Esa me gusta Es la playa Es la playa Dígame la playa Ah Pérsame una, pues Pérsame uno Ah, mirá ay lo estaba viendo bien raro no escuchi prada yo te espero con ojos te pillas viejo y uno para mi no espero mas que lo iban a decir que calor porque esto lleva lente hoy pero este porque flotito lleva lente y no se lo veas eso ya lo tiene ya te quedas para los dos viejo señas para mi señas para mi enfoque definitivamente no hay quienes quienes le luces pero mira a mi mi se le luces si le traigo otra vez esta bueno eso le queda bien a sugar de casualidad no venden aire acondicionado de portátil es que para donde vamos a nadie pues la diablo como y ahora te decía en la tradición estos son de marca estos son de méxico bajo que ya lo compramos vamos a ver si los tuyos no compraste para en cancún cuando compramos una vez y claro y hasta estábamos diciendo a quien dice está solo porque no los gustos como como 40 50 dólares que el segundo que aparecieron adentro lo único que se marca pues si hoy que tenía que traer los trabajos para el chico cuéntame por qué van tan decente vamos a ver para ponerse las chicas a un lado los chicos a la tía maría otra vez para chica una o la otra 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 mexicana o también hombre todos ustedes las que van todas chicas todas chicas todos chicos ahí lo para dónde va papá y la y la y la y la ay dios mío a ver qué esperan va a tener la chiclín la norma la mexicana la para que entierro a niña la 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 también va para entierro no yo por la cara la 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 mona la vez y la joana aunque íbamos con los hombres vamos a ver pase y lo decente don pay va casual esta prueba medio casual decente formal echar casual eche de casual a player el diablo playero casual formal formal casual 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 y formal formal ok bueno cuando era cristiana vaya vaya va a ser todo aquí ya más de vapor ahorita ya vaya entonces que me cuento de vamos vaya vaya ayer 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 las hermanas tenían que ser si es de la chiclín está más o menos sólo te falta algo más alto hija algo más alto voy a andar con algo que sí 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 no me digas que en la casualidad ya pacha nombre que eso es la ruina y a todo el plan tiene buena 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 hay mona pero de la mona es como playero más que todo no no es playero pero el de la mona tiene brillito mire ve pero lo de alas y como los tacones de ella ve eso son las de las de la chica y obviamente es que es el siempre chiqui no le clase como vestirse a ustedes ayer no importa pero la hija nunca hay que dejarla un pedacito es que nunca hay que dejarla como se llama bicho el glamour el glamour vaya el estudio va mejor con tacones igual de la hiel y mejor con tacones de la gorda y mejor con tacones el de la norma también con otro tipo de zapatos la mexicana también están acostumbrados tanto ustedes son dale 20 no dijo que no que después va a venir que la bicha le vale reata la vida vaya la alejandra no es bueno es normal que ya la conocen pues que no es normal el azarito le fue bien anoche o no es una espinilla seguramente va entonces hombre hombre ustedes quiero que alguien me cuente para dónde vamos un hombre a quien quien un hombre chile una pinta chile vaya 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 vamos para un evento especial y un camarada y para llover papayito vaya a llover a cuénteme qué evento especial vamos para una boda para una boda alguien alguien de 4k y miren esta bicha sabe vestirse ve mire la vela angie para mala angie ve para mala angie que va a variar pero no importa es el brilloso vaya vaya entonces chile dígame vamos para una boda de un compañero un compañero ok el gordito pero ya le vamos al gordito el electricista no me diga que se va a amarrar se los va a amarrar ajá es que te andaba enseñando voz jajaja el gordito ya se llama una burla pero el cortés no lo molestamos porque en una chaja le salía o algo qué pasa que el calladito como si la vieja de la guita fue como más de un año que estaba si había tenido sí sí él estuvo acompañado tuvo una chava ajá tuvo no su chava y la chava lo dejó y se fue con otro va entonces quedó solo entonces anduvo con una chava con otra y luego estuvo con la hija la guita creo que duró más de un año y ahora con dice que es prima de la jenny también tuya y con ella lleva como un año quizá va pero la diferencia que como ella de los cristianos pero cristianos de los de los que son bien estrictos entonces mientras no se casen no pueden acompañarse no pueden tener hijos no pueden nada a acabar esa es la prisa no ya llevan bastante tiempo ya llevan bastante tiempo yo creo que ya es suficiente de que se conocieron y como año y medio quizá qué opinan ustedes chicas levanten las manos quienes piensan en casarse de aquí en un futuro espérame espérame la pregunta es quiénes de acá piensan casarse en un futuro ok quienes piensan sólo acompañarse como la como la jocelyn no es que sólo una ok quienes creen que lo correcto es casarse